El 19 de marzo del 2024, en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, se realizó el homenaje al cantautor e ícono de la cultura llanera Juan Farfán. La ceremonia fue presidida por la congresista araucana Karen Manrique, quien impuso la Orden de la Democracia Simón Bolívar al intérprete en un evento lleno de emotividad y orgullo llanero. El homenaje inició con las conmovedoras palabras de la Curul de Paz, que expresó su respeto y agradecimiento al maestro Juan Farfán por sus incalculables aportes a la cultura llanera y por el arduo trabajo que, con amor y dedicación, ha hecho a lo largo de su vida para enaltecer sus raíces. La trayectoria del maestro de la música y el folclor es un canto a la pasión y a la dedicación por preservar las raíces de la cultura llanera. A través de sus versos, ha llevado el alma del llano a los corazones de miles, manteniendo vivas las tradiciones y el folclor que caracteriza a esta tierra. Su obra es un testimonio inestimable del legado llanero, una sinfonía que llega a cada rincón de la tierra del joropo. El maestro expresó su gratitud por la condecoración y se mostró complacido por el reconocimiento a su trayectoria musical. Dedicó este logro a la tierra de sus amores, su natal Arauca, que ha sido inspiración para engrandecer sus orígenes. Y no puedo pasar por alto el reconocimiento a cada uno de los fieles seguidores del cantador de todos los tiempos. Su circunstancia y su cariño ha sido el motor que impulsa mis inspiraciones más elevadas. Desde el Ministerio de las Culturas, Luis Alberto Zanabria, delegado del señor ministro, felicitó la iniciativa de homenajear a personajes importantes que aportan al desarrollo de la cultura nacional y fomentan la identidad propia. Manifestó admiración por el artista Juan Farfán y resaltó la importancia que tiene su figura en la actualidad gracias al inmenso legado que ha servido de inspiración para las nuevas generaciones. La ceremonia finalizó con las notas de Amor Ideal, una de las canciones insignes de Juan Farfán en un ambiente lleno de satisfacción al reconocer a uno de los cantautores más significativos del llano colombo venezolano.